¿Cuántas veces he oído? Ciertamente no necesita presentación. Todo el mundo, todo México, todo Veracruz sabe quién es don Andrés Enestrosa, nuestro padre de la lengua, nuestro padre de Oaxaca. De ahí que me hubiera vuelto a poner, ¿verdad?, este maravilloso huipil que viene de Juchitán, de donde es don Andrés, de Oaxaca. Bueno, hablar de don Andrés nos llevaría 200 programas. Vamos a tratar de sacarle el mayor jugo a este maravilloso escritor, maravilloso mexicano oaxaqueño. Gracias, Andrés. Gracias por estar aquí. A ti, a ti muchas gracias. Te ves muy bien, muy guapo. Bueno, como dice la señorita, a favor, ¿qué usted me hace? Tu corbata, tu traje, tu semblante. Algo hay que hacer para no parecer tan mal. Don Andrés, tienes muchos libros, todos maravillosos. Pero a ver, este, Otra Nueva España, ¿qué trata este libro? ¿Qué trata? ¿Qué es? Esa frase es de Hernán Cortés. Cuando bajó en Veracruz, dijo, Otra Nueva España. Y quedó la frase tan feliz que uno dice, la Otra Nueva España es Veracruz. Es Veracruz. ¿Por qué es la Otra Nueva España? Porque según se parecía mucho el paisaje, se parecía mucho el puerto de Cádiz, donde él se embarcó. Y al llegar al puerto de Veracruz, a Juan de Urrua y dos cosas, dijo, soy otra vez en España. En España. Como que a él debemos la frase de la Nueva España. Bernard Díaz del Castillo la odió y la repite, pero él fue el que la dijo, una Nueva España. La Nueva España. Y habla desde Veracruz, cuentas todo acerca de Veracruz, del estado de Veracruz. No todo. Ah, no todo. Pero es un tema recurrente en mí, porque yo viajé a México por Veracruz. Y mis mejores amigos son veracruzanos. ¿Quiénes son tus mejores amigos? Enseorba dos. Santo Cayo. Padre e hijo. Miguel Alemán. Miguel Alemán. Sí. Cuéntanos de Antonieta. Yo adoré a Antonieta. Antonieta Rivas Mercado, la gran feminista, novia de Vasconcelos, quien se suicidara en la Catedral de Notre Dame. Es tú. Frente a un Cristo. ¿Cómo era Antonieta? No era una, precisamente, una mujer hermosa, aunque todas son hermosas. Lo que pasa es que tenía un aire de arrogancia, que cuando ella entraba, nadie se fijaba en su vestimiento, sino en ella. Inteligentísima. Una gran escritora frustrada. Las cartas de amor de ella. Las mujeres, como dice Ángeles Bastretta, las mujeres inteligentes, nos enamoramos como idiotas. Y Antonieta se enamoró, se obsesionó con Manuel Rodríguez Lozano. Bueno, a él le gustaba enamorarlas, y a Antonieta le enamoraba a él. Y eso no nos gusta a los hombres. A mí no. Nos gusta conquistarlas. Ay, ese es un buen consejo, ¿eh? No hay que, hay que ponerse en moños, no hay que entregarse demasiado. Porque Antonieta se, todas sus cartas, estaba totalmente volcada. ¿No? Vivía en Monterrey, 107. Sí. Y yo me sentaba en la mesa con el presidente de la República. ¿Quién era entonces el presidente? El presidente entonces era Pascual Ortiz Rubio. El Nopalito. Sí. Por Baboso. El Nopalito. Era Baboso. Me sentaba con Luis Montes de Oca, que estaba en el banco. Ajá. Con Presidente Morín, que era el subdirector. Y con los personajes que pasaban por México. Yo soy un especialista en sobras. Ay, no. Tomar sobras de las cantinas como lujo. Oye, pues gracias a esas sobras... Una vez me tomé 22 sobras. Ah, tu tequilita. En la ópera. Ay, la ópera. Aquí cerquita, porque está como... Aquí cerquita de Samuels de Madero. Entonces, gracias a esas sobras, estás como estás. Como Marqués. ¿Cómo fue la relación de Antonieta Rivas Mercado y José Vasconcelos? Tremenda. Intensa. Se encontraron en Linares, a unos kilómetros de Monterrey. Yo vi cuando ella salía de su cuarto y atravesaba... El jovencito dijo, va a entregarse a Vasconcelos. Y después de sus memorias, chequé las fechas. Atiné. ¿Qué intuición tienes, Samuels? Oye, ¿y cómo reacciona José Vasconcelos? Está en su campaña. Antonieta le financia su campaña materialmente. Se entrega. Lucha por el voto de la mujer. En Linares, un pueblo a 20 kilómetros de Monterrey. Fue donde Vasconcelos y Antonieta, que se conocieron en el sentido bíblico. ¿Ahí se conocieron en el sentido bíblico? Yo estaba en mi balcón cuando lo voy a atravesar, lo dije, va a entregarse a Vasconcelos. Y después de sus memorias, aparece que no tenía razón. El destino, ¿eh? Porque por Vasconcelos fue un factor definitivo que se quitara la vida, Andrés. Mucha desesperanza. Porque fue una elección, José Vasconcelos se lanza como candidato a la presidencia y hubo fraudes. Nosotros sabíamos que íbamos a perder. Sí. Pero que había que darle a México una elección cívica. Sí, claro. Se la dimos. Sí. Nos la han mejorado. Y todos los Vasconcelistas se van a San Antonio, se van, se exilian. López Mateo se va a Guatemala. A Guatemala. De donde viene la leyenda de que es guatemalteco. Ah, con razón. Y Antonieta Reves Mercado y Vasconcelos se van a París. Sí. ¿Verdad? Ahí se volvieron a encontrar. Muy pobres y él muy desesperado por la derrota. Por la derrota. Y le pregunta, Antonieta Reves Mercado, ¿a quién necesitas, José? ¿Qué? No, es que la última mañana le dijo, oye, José, tú me necesitas. Y en vez de contestar el hombre, con un beso, le contesta el filósofo. Nadie necesita de nadie. Solo ha de ir cada uno a buscar a Dios. Y la tumbó. Y en ese momento se le viene el mundo encima, Antonieta. Se derrumbó. Donald Blair Rivas Mercado. Y volvió a su antiguo nombre, Donald Blair. Exactamente. Porque se llamaba antes Antonio Rivas. Ah, no sabía. Antonio Blair Rivas Mercado. Por su madre, claro. Por su padre. Por su madre. Y su padre, Antonieta le deja, lo hereda. Sí. Pero el padre, que era el señor, ¿cómo se llamaba? Alberto Blair. Alberto Blair, que vino a pelear. Gordo. Que vino a pelear con Madero. Sí. ¿Verdad? Amigo de Madero en París. Exactamente. Le retira la herencia a su hijo. Debió ser un tormento para ella, haberse casado con un hombre así. Sí. Pero el papá Rivas Mercado, el... El oso, el oso. El oso. El oso. Se la cedió. ¿Qué lección de vida nos estás dando, Andrés? Es admirable. No tengo palabras, estoy muy conmovida. Mira, ¿qué le dices al auditorio veracruzano ya para despedirnos? ¿Qué les quieres decir a los veracruzanos? Quiero decirle que yo soy un poco veracruzano. Cuando yo viajaba en tren y tomaba en el puerto el perrocarril del Istmo, estaba yo en mi tierra. Yo siento por veracruz como una segunda patria. Cada vez que puedo, voy a veracruz. Fue cortez que era bautista a Nueva España. La Nueva España. Aquí está tu libro, la Nueva España. Eso es lo que es veracruz. Nos vamos a tener que despedir desafortunadamente. Cosas que suceden, que suelen pasar, cosas que ni el alma se...